Zona Deportiva con la enseñanza de excelentes profesores debidamente calificados Pues nosotros como zona deportiva estamos desarrollando lo que son academias infantiles de béisbol y de fútbol como un complemento para lo que es la parte educativa niños de 4 hasta 16 años pueden entrenarse en nuestras academias fútbol, béisbol, donde podemos nosotros complementar con excelentes entrenadores una infraestructura de primera calidad los días de práctica, Justin, que es importante lunes, miércoles y viernes en el caso de fútbol a partir de las 4 de la tarde y en el caso de béisbol tenemos lunes y jueves para lo que son piwi y martes y miércoles para lo que son los juveniles ya Wester, también hay equipos que comparten amistosos y ligas con otros clubes a nivel nacional de hecho nosotros por lo general una vez cada 15 días nosotros estamos invitando a diferentes academias o diferentes colegios que vengan a competir contra nuestros niños pues el viernes pasado nosotros tuvimos un enfrentamiento contra una academia de aquí del lado de Chiclistagua y pues ahí estuvimos bastante reñida la cosa Indudable que zona deportiva se preocupe entre sus valores por promover el deporte en los niños y que ellos tengan una recreación sana como te dije nosotros brindamos el deporte o tenemos como misión fomentar el deporte en la niñez y en la juventud como un complemento para lo que es la parte educativa es una primera etapa de cada niño de 4 a 6 años de edad que se familiariza con el balón el niño en esta etapa que ellos aprenden a tocar el balón a llevarlo en los pies, a que no le tengan miedo y pues esta categoría es muy buena porque el niño va creciendo cada vez cada día en la siguiente etapa que es de 7 a 10 años de edad y después de 11 a 12 años de edad Las instalaciones son muy buenas eso es muy importante también para que estos niños puedan desarrollarse de la mejor manera Claro que sí, es una instalación muy buena que el cual el niño tiene la disponibilidad de estar acá y en una tarde muy buena, amena que después de clase ellos se pueden recrear un poco en lo que es el fútbol base Lo bueno es que con el deporte también ellos hacen amistades ellos son un poco más responsables también todo lo que el deporte puede fomentar Claro que sí, los valores son muy importantes en esta categoría porque aprenden ellos a ganar y a perder que es una de las cosas importantes y hacer amistad como usted mismo lo dijo y realmente en el fútbol tienen que ellos dar el balón compartir que es la parte principal Los pequeños se divierten en las academias de fútbol donde al mismo tiempo aprenden el golpeo del balón dar correctamente los pases y el juego en equipo en este tiempo es cuando ellos se enamoran de este deporte y lo desarrollan con sus excelentes habilidades Sí, el profe nos ha ayudado porque al principio no éramos tan buenos pero hemos desarrollado más ¿Y te gusta venir aquí a la academia a compartir con los amigos, jugar el deporte? Sí, esto es una buena academia Y obviamente pues de que vas a seguir jugando y vas a seguir aprendiendo Sí, obvio, vas a seguir aprendiendo más para sobresalir ¿Cuál es tu sueño? ¿Te gustaría ser futbolista? Fútbol es una pasión para mí En el béisbol realmente Zona Deportiva destaca por su gran calidad obteniendo muy buenos resultados en torneos nacionales con la academia Los Cachorros que son todo un orgullo para esta institución deportiva incluso destacando a nivel internacional Tenemos las tres categorías ahora estamos tratando de darle seguimiento a los niños desde que están desde hace 10 años aquí, 9 años y ahora están en la juvenil AA tenemos la juvenil AA y los piwi que pasan a ser infantil tratamos de darle un seguimiento y a ver hasta dónde llegamos aportando al béisbol nacional Siempre dándole este seguimiento en el desarrollo sostenido de lo que son las habilidades de estos jóvenes en el béisbol Bueno, de eso se trata estamos tratando de enseñarles lo que uno, lo poco que jugó lo que uno estudia a diario para enseñarles a ellos y que vayan puliendo sus habilidades y sus técnicas estamos tratando de que ellos no se enfoquen también solo en el béisbol sino que sean profesionales completos y también como zona deportiva aportar al desarrollo del béisbol nacional ¿Los horarios de la academia? por si algún padre quiere inscribir a sus hijos que siempre es importante el deporte para los niños Los muchachos 2005, 2006 y 2007, 2004 martes y miércoles de 4 a 6 y los piwi y infantil AA lunes y jueves a partir de las 3 de la tarde 3 a 5 Zona deportiva estará siempre ligada a la formación de los futuros atletas nacionales en los distintos deportes que ofrecen un trabajo arduo pero que reconforta con cada sonrisa de un niño y con cada jugador que ha sido formado en estas academias ¡Gracias!